Autor del tiroteo en Universidad de Las Vegas era un profesor rechazado por la UNLB. Tres personas murieron y una resultó herida en un tiroteo en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas, la UNLB, el miércoles por la tarde. La policía informó en una rueda de prensa el miércoles por la noche que el sospechoso resultó muerto por agentes que acudieron al lugar y que no había ninguna amenaza continua para la comunidad. Medios como NBC identificaron al tirador como Anthony Polito, un profesor universitario semirretirado de 67 años que recientemente buscó trabajo sin éxito en la UNLB. Hasta el momento se desconocen los motivos de Polito para cometer el crimen. Lo que ocurrió hoy es un crimen atroz e imperdonable. Si no hubiera sido por las acciones heroicas de uno de los agentes de policía que respondieron, se podrían haber perdido innumerables vidas más, dijo el sheriff Kevin MacMahill del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Además de las cuatro víctimas que recibieron disparos, otras cuatro personas fueron trasladadas a hospitales debido a síntomas de ataques de pánico, dijo el sheriff. Dos agentes del orden tuvieron que ser atendidos por heridas leves sufridas durante la búsqueda de las víctimas. Este último tiroteo masivo se produce cuando los estudiantes se encuentran en medio de una semana de estudio antes de tomar los exámenes finales y tomar las vacaciones de invierno. El presidente de la UNLB, Kate Whitfield, dijo en un comunicado que la comunidad universitaria está en shock. Por su parte, la estrella del baloncesto, LeBron James, lamentó lo ocurrido en el tiroteo en Las Vegas, donde además se juega la Copa de la NBA. El jugador de Los Ángeles Lakers reiteró la necesidad de un cambio en el acceso a las armas en Estados Unidos. La posibilidad de conseguir un arma, la posibilidad de hacer estas cosas una y otra vez y que no haya habido cambios es literalmente ridículo, afirmó LeBron. No tiene sentido que sigamos perdiendo vidas inocentes en los campos, en las escuelas, en los centros comerciales y cines. Es ridículo, agregó. Según CNN, este año ha habido 80 tiroteos en escuelas de Estados Unidos, 51 en escuelas K-12 y 29 en campos universitarios. Cabe señalar que la UNLB se encuentra cerca del lugar en el que ocurrió el tiroteo en el festival Road 91 Harvest en 2017, que fue uno de los peores tiroteos masivos en la historia de Estados Unidos, con al menos 58 muertos y cientos de heridos.